Saludos, soy Robo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un pequeño vídeo de Diablo 4 comentando cómo empieza un alter, un segundo personaje en el juego una vez que nos hemos pasado la campaña. Esto es opcional, podéis elegir jugarlo de forma normal y tener la campaña disponible, pero en general no va a ser rentable y solo hará gente que quiera volver a disfrutarla o que quiera hacer algún reto personal. En principio vamos a empezar directamente en Kyobasad sin tener que hacer ningún prólogo. Vamos a tener además desbloqueados varios transportadores tanto el de árbol de los susurros como las capitales de cada una de las zonas. Además, independientemente de que la hayamos conseguido con el primer personaje. Por ejemplo, Gea Cool no la tengo todavía. con mi otro personaje. Nos va a dar automáticamente todas las capitales más en árbol de los susurros por si queremos subir haciendo actividades de árbol de los susurros que probablemente van a ser bastante rentables. Además, empezamos ya con la montura desbloqueada sin ningún problema, nos podemos mover rápido por todos lados y por lo demás lo tenemos igual que siempre. Tenemos misiones secundarias para hacer, tenemos todo desbloqueado de la misma manera que hubiéramos tenido con el personaje haciendo la campaña y por supuesto recordad que vamos a empezar con los recursos que tuviera nuestro personaje y el alijo compartido por lo que podíamos aprovechar esto y el códice para empezar a conseguir objetos raros muy rápido y pasarnos legendarios y empezar a subir todo el rato full legendario en cuanto tengamos objetos raros que equiparnos y por supuesto vamos a tener todo lo que en Hotel Renombre tengamos desbloqueado, las 7 pociones que tengo yo ahora mismo y los 7 puntos que tengo disponibles de los 10 máximos que se pueden conseguir. Así que podríamos empezar directamente con una build mucho más acabada de lo que podría tener cualquier personaje a este nivel lo que lo va a hacer bastante bastante rápido vamos a suponer que queremos ponernos esto pues fijaos que ya podemos empezar hasta con la Frosnova desde nivel 1 así que nada, va a ser muy muy fácil y bastante diferente jugar un segundo personaje aunque bueno, con las horas que requiere Diablo 4 veremos cuánta gente juega múltiples personajes sobre todo si quiere llegar a nivel 100 con el primero y esto es todo por este vídeo solo era comentaros un poquito cómo funciona para que lo tengáis en cuenta si vais a jugar un segundo personaje y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo